Fútbol femenil en 100% fútbol. Vamos a platicar sobre lo que está ocurriendo en el fútbol mexicano, por así decirlo, donde América, a los actuales campeones del torneo, y también Tigres, la máxima ganadora de la Liga MX Femenil, enfrentan al Real Madrid y al Barcelona en un torneo amistoso, por así decirlo, una serie de amistosos. Y lo interesante aquí es que los equipos españoles traen a varias de sus mejores jugadoras, vinieron realmente a competir, y estamos pudiendo ver dónde está parada la Liga MX Femenil en comparación a los mejores equipos del mundo, sobre todo el Barça, que es actual campeón de la Champions, y seguramente el equipo con más calidad del mundo actualmente. Cosas que hay que decir antes de continuar. Dos personas de este programa estuvieron en el estadio, y no me invitaron, ninguna de las dos personas. Estamos hablando de Roberto Testas, que estuvo en el partido, e Ivonne Almaraz, y mi invitación, GPI, literalmente. Me tuvo que invitar un amigo de Testas, Juan, me dijo, hey, caile, güey, y yo, no puedo, ya me están invitando antes de venir. Antes de iniciar el partido, como tres personas me dijeron, ¿quieres ir al partido? Y yo, vaya, hubiera estado genial que me dijeran hace una semana, ¿no?, que podía haberme organizado. Sí, todo se organiza así de último momento, Charly, así es la vida. Pero, bueno, hablando de Ivonne, recordar que el martes ya estará por acá. Llegó a reclamar a quién, persona. Sigue en el reclamo para Ivonne. Pero sí, la verdad, estuvimos en el Azteca, y fue un buen partido de fútbol. Fue un muy buen partido, diría yo. Si quieres, arrancamos con ese partido de Barça-Mérico. Ya hicimos ahí la conexión. 2-0. 2-0 medio engañoso, ¿eh? Sí, porque el primer tiempo creo que la América pudo haber anotado algún gol, sobre todo por la calidad de Sara Lubert en la banda derecha. Hay un par de ocasiones, igual una de Katy también. Pero a mí lo que me llamó la atención, sobre todo, fue que el Barça, jugando al 10% seguramente de su máximo potencial, o sea, realmente sí es un nivel de fútbol de otro nivel. Sobre todo me sorprendió Pati Guijarro. Pati, o sea, jugando ahí como contención. Es increíble cómo sacaba la pelota. Pero creo que América realmente sí llegó a competir. Ahí también importante destacar, Charly, a Ángel Villacampa, el técnico, que me parece que hace muy buen trabajo con las Águilas. Entonces, sin duda está creciendo. Sobre todo los equipos buenos, los equipos top de Liga MX están ahí para competir. Mira, primer ejercicio con el comentario que hiciste en dónde está parada la Liga MX respecto al fútbol internacional, por llamarlo así. El Barcelona, hoy por hoy, es el mejor equipo del mundo, ¿no? O sea, creo que no hay ningún espacio a discusión, a hacer un paralelismo con el Manchester City, a pesar de que a mí me gusta decir que no solo existe un mejor equipo, o un mejor jugador, un mejor deporte. Sí, de acuerdo. Para mí es muy complicado. Pero estamos en un momento del fútbol actual en donde estos dos equipos sí están al menos un peldaño arriba de lo que a lo mejor es la categoría donde ya hay muchos equipos muy buenos, ¿no? El Chelsea, el Olympique de Lyon, hablando en el femenil, ¿no? Sí, el Wolfsburg, sí. Sí, el Wolfsburg, el mismo Arsenal. Y después, arriba de ellos está el Barcelona. Y el América, justamente sabiendo esto, y quizás un Barcelona que no juega al 100%, quizás al máximo que llegaron a ser, 80%, sí llegaron a competir ese 80%, pero aún así, vaya, es una pretemporada para ellas de una u otra forma, lució bastante bien el América. Y creo que es ahí en donde yo son unas cosas que destaco. Y justo llegando a ese 100% que tiene el Barcelona, que es cuando ves que tiene todo ese potencial, es donde se separa, es donde se marca un golazo de último minuto, que dices, la calidad que tiene el jugador, es de otro planeta. Pero yo sí me quedo en que el América femenil no está tan lejos como el América varonil está del Barcelona real, ¿no? O sea, el Barcelona, perdón, varonil. No, total, total. Qué comentario tan funable, me acabo de comentar. No, pero totalmente de acuerdo. O sea, creo que al final las distancias no son tan largas. No, para nada. Porque al final es menos tiempo el que han tenido para también posicionarse el Barça. O sea, no hay una inversión tan diferente. O sea, quiero decir, el Madrid puede gastar 100 millones de euros en Jude Bellingham y a lo mejor el Barça femenil tiene a las mejores, pero no puede gastar tanto dinero en tener a las otras mejores, por así decirlo. Qué bueno, o sea, se ha gastado el Barcelona femenil, ¿eh? Solamente ahí... Sí, de hecho es de los que más ha gastado junto al City, ¿no? Se habla de una jugadora inglesa que costó bastantito, ¿no? Sí, que era Walsh. Bueno, en otro partido el Real Madrid visitó el volcán, la casa de los Tigres, o en este caso de las Amazonas. Y la realidad, qué buen partido también de Tigres, sobre todo el primer tiempo. Los dos estuvieron muy buenos. Iniciaron ganando el partido, después hubo un error ahí de Ceci Santiago, la portera de Tigres, y bueno, después el Real Madrid también compitió mejor, jugó Linda Caicedo, que sabemos que es una de las jugadoras con más potencial del mundo. Sí, esta temporada se la va a llevar. Y quería decir algo, Charlie, que no comenté antes, pero me parece que hay jugadoras, tanto en América como en Tigres, que podrían jugar en el Real Madrid y en el Barça. O sea, no digo titulares indiscutibles, pero sobre todo Jack O'Valle, que hizo un partidazo tremendo... Bueno, Valle, totalmente, ¿no? ...contra el Madrid. O sea, el primer tipo de Jack O'Valle, no dudo que el Madrid haya dicho... Ojo, ¿eh? Oye, a ver, que solo por reforzar, hace menos de un mes, Mia Fischel estaba en Tigres y ahora es jugadora. Ahora es imagen del Chelsea. Hoy presentan la camiseta de visitante del Chelsea y Mia Fischel es la imagen de esta presentación. Sí, sí. De hecho, claro, exjugadora de Tigres... Pero a ver, ¿quién más estaría en el Madrid del Barça? Sara Lubert. Yo creo que hizo un muy buen partido contra el Barça. Muy buen partido. Y Sara Lubert, con todo el contexto que vivió, parece que no le afectó absolutamente nada en el ritmo competitivo, ¿no? Hasta parece que llega con ganas de una revancha, ¿no? Sí, se recuperó bastante bien de la lesión. Hay, pues, otros jugadores ahí interesantes en Tigres también. Pues, ¿qué más podemos mencionar? Estefany Mayor, no todo tan buen partido, la verdad. En América, pues, Katy. Katy creo que tiene potencial como para saltar a Europa, a lo mejor a un equipo intermedio. Mauleon. Nati Mauleon también. Creo que el físico no le ayuda para tanto en la élite competir, pero seguramente tiene oportunidad de subir un escalón. Y ya para ir cerrando también el tema de los entrenadores. ¿Qué importante es, tanto entrenadores hombres como mujeres, tener un buen estratega que te pueda potenciar a tus mejores jugadoras? Por supuesto. Está, por supuesto, Toril, que es exjugador del Real Madrid como técnico del equipo blanco femenino. Así es. Está Giraldez, que va a ser seguramente uno de los mejores entrenadores de la temporada pasada por su Champions con el Barça. Sí. Está Villacampa. Villacampa también, América. Y también del otro lado está Milagros Martínez, la ex-técnica de Juárez. Sí, con Tigres. Así que cuatro estrategas españoles. No cabe duda que están haciendo bien las cosas en el tema futbolístico, porque ya en la federación sabemos todo lo que... Sí, la federación ahora mismo es un caos. Y justo que Jorge Vilda ya no está al mando de la selección española. Sí, seguramente va a acabar saliendo. Ahí se hace linda la pregunta, ¿no? ¿Alguno de estos cuatro entrenadores bien podría ser el siguiente entrenador de la selección? Qué buena pregunta, Charlie. Qué buena pregunta. Sí, sí. ¿Alguno entre Giraldez, Milagros Martínez, Ángel Villacampa y Alberto Toril podría dirigir a la selección española? Es una muy buena pregunta. Nos gustaría que nos ayuden a responderla en redes sociales. Ahí nos pueden ayudar a responder en redes sociales. Pero pues bueno, partidos que son un buen ejercicio para saber dónde está la Liga MX Femenil. Yo creo que a mí al menos me lo confirmaron que no está tan lejos, que la distancia no es tan lejana. Y en México creo que hay un potencial muy interesante en el fútbol femenil que todavía está por explotar. Todavía este fin de semana hay más partidos. Sí, hay que disfrutar del Tigres contra Barcelona de este viernes y también el domingo los dos mejores equipos de este planeta se miden en un terreno de juego. Club América-Real Madrid. No, pero dijimos al inicio del programa que el mejor equipo es el Barcelona. Ahí creo que nos falló un poquito, pero... Ok, entonces... Oye, y algunos podrían decir, no, más bien dice Barcelona-Tigres aquí en el Liga MX Femenil. Realmente a lo mejor es el de los mejores equipos actualmente. Nada, pero va a ser un buen partido, yo creo. Pero bueno, y esos ya los podremos discutir con Ivonne. Seguramente ya va a estar por aquí el martes después de su trabajo en el Mundial Femenil. Pero creo que ya toca a nosotros despedir el show. Muy buenos. Entonces, martes y jueves nos encuentran aquí en 100% Fútbol a través de la app de Canela Deportes. Sí, qué bien, ¿no? Sí, sí. Me da miedo, me da miedo. Tranqui, tranqui, tranqui. Los más shows también. El Dogout. ¿Qué shows? Dogout, béisbol. El Score. Score, muy bien. Idioma fútbol, por supuesto. Idioma fútbol. Campeonas, Fútbol Femenil. Oye, en Campeones, el otro día andaban haciendo el debate de que ahorita está saliendo el video de Jenny Hermoso en el camión y demás. Ah, sí. No hablemos de eso porque no cerramos el show. Mejor ya despidamos, síganos en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitter y estamos, por supuesto, en sus teléfonos. Es gratis. Aquí nos vemos el martes. Gracias. 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 Gracias.